¿Cómo habíamos generado ROIS? ¿Cómo habíamos generado ROIS? ¿Ok? Pero bueno, no nos interesa, pero el tipo de análisis que vamos a hacer incluso nos puede valer perfectamente. ¿Ok? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues simplemente queremos hacer un análisis como el que os voy a mostrar. La macro que vamos a utilizar va a coger los ROIS de este plano, ambos, tanto para puntas como para microglia, y va a decir que nos preserve aquellas regiones que son comunes a ambos ROIS. ¿Veis? Con una operación como esta. Ah, lo voy a poner aquí, ¿vale? Lo he guardado. Bueno, voy a borrar estos que son los ROIS que corresponden a otros planos para quedarnos solo con estos. ¿Lo veis? Microglia, puntas y los que están solo en la microglia. Y los que están solo en la microglia. Vale. Los podéis ver todos. Bueno, pues ¿qué podemos hacer con esto? Pues simplemente medirlo y medir el área. Si tenemos seleccionado que podemos medir el área, vamos a obtener el área que ocupa la microglia en nuestra imagen, el área que ocupa las puntas sinápticas en nuestra imagen, con esto. Y por último, el área que ocupan las puntas sinápticas en nuestra imagen dentro de la microglia. Y entonces podemos obtener el porcentaje que representa o la proporción que es este 502 con respecto al área de la microglia o con respecto al área de las puntas totales. ¿Vale? Y esto es lo que va a obtener nuestra macro. ¿Y cómo se utiliza nuestra macro? De una manera muy sencilla. Vamos a verlo aquí. A ver. Ya las tengo aquí. Se llama ROIS Percoloc Analyzer. Bueno, necesita una cosa que todos los ROIS de cada plano estén fusionados, es decir, que sean solo un único ROIS para un canal y un único ROIS para otro canal. Solo dos canales es lo que acaba de analizar. Le damos a Run y nos pide de nuevo elegir esta carpeta general. La seleccionamos y nos dice, bueno, pues ¿dónde se encuentran las imágenes? En nuestro caso, en el folder Images. ¿Dónde se encuentran los ROIS de 1? Los del canal 1 o los que nos interese llamar 1. Bueno, ROIS microglia y vamos a decir que el nombre de estos ROIS es microglia. ¿Y los ROIS del canal 2? Bueno, los ROIS del canal 2 son ROIS punta, así es como lo llame. Y con esta selección ya va a empezar a analizar él de manera automática. Va a cargar todo y empieza a analizar y nos lo va a guardar en una tabla de resultados. Estas nos aparecen aquí, ¿vale? Las podemos ver inmediatamente, pero vamos a hacer una cosita. Las voy a cerrar y las vamos a abrir directamente porque también nos las guarda aquí en Excel. Nos ha aparecido una nueva carpeta que se llama Tables y aquí tenemos ambos, tanto las áreas, abrimos, aquí lo veis, de una imagen y otra, el área total de la imagen, el área total de la microglía, de las puntas y la colocalización, sumando todo lo de los distintos planos que ha utilizado. Esto es lo que nos va a dar. Entonces, bueno, pues con estos datos ya podríais calcular directamente los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, disculpad, ¿qué porcentaje de microglía o qué porcentaje de área ocupa la microglía en el total de la imagen? Bueno, es muy simple esto. El área de la microglía dividida entre el área total, ¿ok? De la imagen multiplicado por 100. Así de sencillo. Vale. Lo mismo podemos hacer para las puntas. Vale. Y estos son los valores que nos da. Y con respecto a la colocalización podemos hacer lo mismo. Vale. Con respecto al total. Vale. Este es el área que colocaliza. Como podéis ver, las puntas ocupan menos área que la microglía. Vale. Incluso, podríamos decir, vale, nos interesa saber cuál es el porcentaje de área de microglía que está ocupada por puntas. Bueno, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál es el porcentaje de área de puntas que está dentro de la microglía? Para eso, vale, tenemos que este es el que está dentro de la microglía con respecto al total de puntas, ¿vale? Lo que colocaliza. Lo multiplicamos por 100. Vale. Pues mirad, un 37 y un 36% están dentro. Y podríamos hacer prácticamente lo mismo, pero para la microglía, es decir, el porcentaje de área de la microglía que está ocupada por puntas. Vale. Y aquí lo veis. Estos son los resultados, ¿vale? Bueno, y con esto ya podéis obtener todos los datos que queráis, más o menos. Además, en principio, estos datos ya han sido precalculados. En este otro archivito, ¿veis? Lo voy a copiar para que lo veáis. Y lo pegamos en el anterior. Vale. Prácticamente, aquí veis que son los mismos datos. Vamos a hacer una cosa que es ponerlos a la par. Así. ¿Vale? Y aquí tenéis el porcentaje de microglía en el área total, etc. Ok. Punto en microglía. Bueno, pues esto es todo. Hay una manera un poquito más sofisticada de analizar las puntas. Para lo cual preparad algún otro vídeo en el que podéis verlo. Lo que pasa es que requiere un paso extra. Espero que os haya gustado, que os sirva. Y recordad que deberíais optimizar el análisis de los distintos, o la obtención de los distintos ROIs, es el paso fundamental, con una muestra adecuada de todas las imágenes. Visualizad que esos ROIs se han generado bien. ¿Ok? Venga. Espero que os haya servido. Chao.